vamos para abajo sierra gorda primera bajada del día he gastado un 9% de la batería en el primer monte, quiero hacerlos todos todos hoy las gafas se me han caído voy a ponérmelas se ha salido tanto se ha dado el golpe porque nos dejamos si tú me amas es que no veo nada con estas gafas viejas y están sucísimas y no tengo que lavarlas qué rico no sé por qué nos dejamos si tú me amas y yo te pero pero pues las bajadas de los montes de cartagena no son tan 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 difíciles como esta esta es más desagradable porque tiene estas piedras sueltas y los pinchos pero bueno hay que hacerlas todas porque voy a hacer todos los montes de cartagena y sus bajaditas tan solo aguilones y conejos y galeras y bueno no sé si podría hacer hoy la atalaya la bajada de la atalaya porque estoy así como malita por eso por eso decido hacer esa ruta estoy malita de la garganta del ventilador y la bajada de la atalaya es chunga chunga la caldera mami dile que tú no eres cualquiera así que tengo que ahorrar batería para poder hacerlo todo ya está esta parte no tiene tanto interés ahora vamos a ir por ahí por esa zona de ahí al barranco de Erfeo vamos a ir a lo